Así es, arrancamos nuestro bloque de secretos en reunión en parece que viene bien nuestra charla de casi una hora con una personalidad del mundo del espectáculo y en este caso tenemos a un gran actor muy conocido él y con Kina. Tuvimos el gusto de hablar en este programa muchas veces por teléfono, pero bueno, ahora estamos acá personalmente para charlar con Benjamín Vicuña. Gracias Benjamín por acercarte hasta acá. Sabemos que estás con mucho laburo con Eva Perón. Así es. Vamos a contarle a la gente si hay algún distraído que no sabe que estás haciendo la obra Eva Perón de Coppi junto con El Homosexual o La Dificultad de Expresarse, que son dos obras medianas, cortas, de Raúl Lamonte Botana, más conocido como Coppi, dirigidas por Marcial Difonso Bó en el Teatro Nacional Cervantes, que es uno de nuestros templos teatrales porteños. Y contame, ¿cómo fue el abordaje de esta obra tan compleja, de este personaje tan complejo? Porque haces de vaperona para ti. Sí. Bueno, a ver, es una historia larga. Yo tuve la suerte de conocer a Coppi, digo, como autor, un autor prácticamente de culto, hace ya más de 10, 15 años cuando estudié en la Universidad de Chile. Ah, mira. Y luego vi el montaje que llevaron justamente Marcial, que dirigió con Alfredo Castro como protagonista, un elenco chileno y era un espectáculo increíble. ¿Esta obra era? Esta obra. Ah, mirá. No lo homosexual, ni el entreacto, solo Eva. Solo Eva Perón. Sí. Y bueno, nada, vi eso y la verdad es que me volví loco. Luego más tarde, estas otras cosas, casualidades de la vida, hice un intercambio con el Centro Dramático de Caen, cuando el director era Eric La Cascade, y montamos La Gaviota de Chekhov. Y era un intercambio entre alumnos de la Universidad de Chile y actores profesionales de este centro dramático. Bueno, y quedó ahí. Y luego aparece el año pasado Alejandro con la invitación de hacer una audición, un casting para esta obra, y me comenta que el modelo o el proyecto consistía en ir a ensayar acá en este centro que yo ya conocía, bla, 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 y la verdad que fue muy bonito porque poder entregarle tu vida al teatro durante dos meses o tres meses, digo, no compartir con la radio, la televisión, la vida, sino que poder ensayar como una especie de centro de investigación, me pareció increíble también para mí como actor, a mi edad, poder volver al estudiante, volver al romántico. Y bueno, y con esta obra que ya la había visto, fue como que me cerró todo, fui, hice un par de audiciones, por ahí la verdad que nunca me imaginé que iba a ser la elección para interpretar a Eva, porque yo sabía y entendía que podía generar algún tipo de ruido. Pero bueno, ahí... ¿Pensabas que ibas a ser qué personaje? Podía ser Ibiza, podía ser La Madre, podía ser... O sea, todo puede ser en la obra de Coppi y más en los montajes de Marcial, que yo la había visto. O sea, yo entiendo que hay un distanciamiento, que hay una teatralidad, una búsqueda de la teatralidad, que es un teatro que habla sobre el teatro también. Entonces, a mí me figuraban todas las posibilidades. Y bueno, nada, y luego cuando fui como pasando de alguna manera estas audiciones, me invitan a participar, a sumarme y me dicen el rol. Fue como que bueno, igual la pensé, porque sabía que podía llegar a generar algún grado de polémica, pero es la esencia de Coppi también. Claro, claro. Y del personaje. Y es la esencia del personaje, así que bueno, acá estamos. Y cómo fue el proceso de trabajo para encarnar a Eva con un Coppi? Te pusiste así a full a estudiar la historia de ella o solamente abordaste la visión de Coppi? Te pusiste a profundizar en el lenguaje, en la dialéctica de Coppi tal vez, que es muy... Va más allá de lo transgresor. Es una palabra muy común para definir a Coppi y me parece que va mucho más allá de eso. Mira, me pasa que el gran trabajo por ahí es abandonar esa imagen y ese referente gigantesco y el respeto que uno tiene y cariño por la imagen de Eva, por la imagen histórica. Creo que ahí yo tuve que soltar más que aprender o profundizar. Yo por supuesto que la conozco y tengo un respeto y una admiración suprema. Me parece una mujer que reivindica los derechos, que es una política de tomo y lomo, que es un ícono mundial. Entonces, poder soltar eso y empaparme o volar de la mano de Coppi con esta Eva, que es un personaje que tiene unos delirios, que tiene un rol y un rollo con el poder, con la trascendencia, con el amor, para mí con el dolor, con la muerte, con la enfermedad, con el cáncer, el famoso cáncer. La verdad que se plantea con una metáfora que es un cáncer social, que es el cáncer que está viviendo Argentina también. También abandonar los prejuicios de si la obra es gorila o no, si la obra... ¿Es gorila o no es gorila? Para mí la obra es mucho más profundo que un color y que tiene múltiples lecturas también la obra y eso es lo que me parece atractivo de ella también y por lo mismo es universal. Es una obra que habla sobre el exilio, es una obra que habla sobre estos personajes que se cruzan, que toman, que salen de las estatuas y toman carne y hueso, pero desde otro lugar también y que establecen otros vínculos. Y eso me parece súper interesante. Y es un poco lo que sí profundizamos, por supuesto, con Marcial, que es un adorador y un fanático de copy, en cómo el tipo, desde su discurso y de su obra, plantea, que nace desde el dolor del exilio, pero plantea que los artistas son nómades, ¿verdad? Y que también sus personajes, que él puede construir personajes que vivan en Siberia, como en el caso del homosexual, y que están en Siberia, pero hablan en España, bueno, las obras fueron escritas en francés, pero que hablan de, pueden hablar de la calle de Cerrito y no sé, ¿viste? Como el 9 de julio. O sea, bueno, vamos a decir. Y eso me parece alucinante y me gusta. El autor me parece que tiene una conciencia del ritmo espectacular, tiene humor, es corrosiva, es irreverente, es potente. Bueno, y imagínate que esto hace 30 años atrás, 40 años atrás. Claro, en 70 se estrenó, ¿no? Sí. Recordemos que se puso una bomba cuando se estrenó en París, en la puesta de Alfredo Arias. Sí. ¿Cómo lo abordaste al personaje de la encarnación, digamos? ¿Trabajaste a Eva o trabajaste esta Eva, que es una desquiciada? Sí. Lo que hicimos con los compañeros, y en particular también con Eva, fue un trabajo que tiene que ver con lo físico. O sea, Marcial pone acento particularmente en lo físico, en la partitura, en el respeto del texto. Luego hay ciertos guiños que si tuviste la obra, se exacerban ciertos rasgos femeninos, sin caer en la caricatura, sin caer en intentar hacer una mujer constantemente. Utilizo también la fuerza del hombre. Hay un término medio muy interesante. Sí, hay un término medio que justamente está para escapar o evadir la ridiculización. Pero sí hay momentos que claramente se trata de evocar algo, una imagen. Cuando estoy con la peluca, en el balcón, ciertas cosas que hay un guiño ahí a un momento histórico o algo, pero automáticamente rápido se quiebra. Cuando se empieza a acomodar una imagen, se saca. Y eso me parece súper interesante. Y luego está el actor. Y ahí hay una cosa de distanciamiento. Y es el actor que está a través de todos sus medios expresándose. Y ahí es donde yo también, como Benjamín, me vinculo, dialogo con la muerte, con el terror a la muerte. Sí. Y eso. Eso es un más o menos cómo abordamos el personaje, pero a grandes rasgos creo que sí. Desde lo físico, desde, por supuesto, también lo emocional y de los quiebres. Eso es súper interesante. Con Marcial lo conversamos muchísimo. Es un personaje que tiene quiebres constantes. Y son quiebres aparentemente caprichosos, pero que en este personaje funcionan muy bien. O sea, toda la obra de Eva Perón está escrita prácticamente con signos de exclamación. Entonces, la primera lectura es hacerlo a los gritos. Claro, claro. De principio a fin. Y luego vas encontrando matices, vas encontrando zonas y vas, yo ya he conversado con muchas personas que vieron diferentes versiones y todo, y les llama la atención este descubrimiento que hicimos con Marcial, que hicimos una Eva quizás por ahí menos histérica que otras versiones anteriores. Sí. Con mayor, quizás por ahí, ternura, con fragilidad. Con un poco más de dramatismo. Con un poco más de dramatismo, sensatez, en donde aparece la tragedia. Y eso me parece que es nuevo y que está bueno. Benjamín, en algún momento Coppi dijo que él no era ni peronista ni antiperonista, pero a su vez la definía a Eva como una mezcla de Marilyn Monroe y Stalin. Eso marca que estaba más de un lado que de otro. ¿Vos cómo la sentís a esta Eva que ahora te toca encarnar? ¿A la Eva o a la puesta en escena? Sí, me parece... Mira cómo tengo las uñas todavía. Hablando de... Me parece que es un personaje que habla con autoridad, con lucidez, con desfachatez también, con desesperación de qué es lo que va a pasar con su imagen, con el poder, con la pérdida de poder. Pero la pérdida de poder y cierta, por eso que digo desfachatez, cierta soberbia sobre incluso la muerte, de cómo ella va a quedar en el registro, en la historia. Claro. Y me parece que me cuesta... O sea, te puedo decir como el abordaje, como vos planteás, más humano, que tiene que ver con su intimidad, más que con la lectura política, si la pregunta es esa. Claro. Porque hoy también hablar de peronismo es tan amplio, es una concertación y es un espectro tan... Y todos son peronistas en algún lugar, entonces vos no sabés cuándo podés llegar a herir o no una susceptibilidad peronista. En ese sentido, ¿cómo lo recibe el público? ¿Cómo sentís que lo está recibiendo el público? Guau, a mí me parece... Bueno, estuvimos todo el fin de semana lleno, que es muy bonito que el Teatro Nacional Argentino, una sala gigante como esa, se pueda llenar con un teatro que incomoda, un teatro difícil, no es una comedia para... No, y aparte es una hora muy distinta a lo que se suele representar o se solía representar en el Teatro Nacional de Cervantes. Claro, además, eso es interesante, la nueva administración de Alejandro, que está muy bien, la tiene clarísima, y todos los actores, bueno, todos nos sentimos parte y estamos felices con ese... Ese cambio, claro. Hablamos de la gente. Del público. ¿Qué te puedo decir? Primero... Hay enojos también, hay alegría, pero hay enojos. Sí, obvio, obvio. Es una... Pero lo que pasa es que es una obra que remueve, que incomoda, y en ese sentido a mí ya ser parte de algo así, creo que eso es una de las misiones que tiene el arte, poder generar un remesón y que eso se lleve después a un debate, una conversación, a generar conciencia, lo que sea, pero arma algo ahí, abre incluso hasta una grieta. Sí. Pero en donde lo que para mí tiene que primar es el arte, ante todo, digo, el teatro, entender también que todos los actores que estamos acá y que la gente que es parte de este proyecto tiene diferentes colores políticos, que proviene de diferentes escuelas también, incluso de diferentes lugares del teatro. Tenemos actores, compañeros que vienen de LOF, o de Teatro Independiente, otros, no sé, más del mainstream, del teatro corriente. Digo, y esa fusión me parece ultra democrática también, me parece interesante que suceda. Y el público también, creo que el público pueda, algunos arrancan así con un poquito de distancia, pero la obra también, y ahí es donde yo creo que el humor que tiene Copi te va seduciendo. Lo van agarrando, va agarrando, y de medida que hay imágenes muy fuertes, siento que es una obra que cautiva y que atrapa. Si bien, como vos también lo remarcaste recién, esta puesta, esta mirada de Copi sobre Eva Perón profundiza la grieta, porque en este momento, digamos, ahí en la platea yo lo veía, que profundizaba mucho la grieta, ¿cómo se sana eso? ¿Tiene algún carácter sanador también la obra, lo artístico, digamos, en un caso así? Yo creo que la grieta, la famosa grieta, se soluciona con el diálogo. Ya cuando no se puede hablar, como las parejas, ya te la tenés que tomar, ¿viste? Ya ni siquiera te... Cuando ya una sonrisa pasa a ser un sarcasmo, cuando ya una mirada pasa a ser una ofensa, cuando ya es como, bueno, nos fuimos todos al carajo. Y es lo que está pasando hoy, o sea, vemos la declaración esta de la carta de Pablo Moyano, Sí, sí, sí. Aprochando, ¿cómo es la palabra? Peor el adjetivo, no sé, como... Prácticamente prohibiendo que sus seguidores vean esta obra, me parece un acto ofensivo al arte en general. Digo, ni para la prensa, ni para la cultura, volver a la época de la censura es un retroceso gigantesco. Entonces, si vos me preguntás por la grieta, me parece que la grieta se soluciona con el diálogo, con la sensatez, con la verdad. ¿Vos tuviste oportunidad de charlar con él o de comunicarte directamente con él? Como Moyano, en este caso. No, no, no. Yo tampoco, a ver, digamos las cosas como son. Yo soy un actor. Sí, obvio, claro. Contratado. Sí, obvio. Que estoy en una obra de teatro y que me divierto y que me gusta. Yo no voy a tomar ninguna bandera política ni nada, y tampoco me van a crucificar a mí. Yo estoy y estoy feliz de la oportunidad. Lo que pasa es que sí también tengo que, como mi rol de comunicador y estar aquí en la radio, puedo decir lo que pienso. Y me parece que algo así es aterrador. Sí, claro. O sea, de verdad. Y lo digo como extranjero, si me quieren señalar con el dedo como un extranjero o como un local. Porque vivo hace 10 años y tengo 4 hijos argentinos. Lógico. Y de verdad que me parece algo que es peligroso, por decirlo menos. Benjamín, me gustaría mencionar a quienes te acompañan arriba del escenario. Sí, por supuesto. Que es un erenco maravilloso. Junto a Benjamín están Juan Gil Navarro, Rosario Varela, que es una actriz que se viene afianzando de una manera tremenda, Carlos de Feo, Rodolfo de Sousa, Hernán Franco y Gustavo Laisa, que están en el entreacto y en la primera obra en el Homosexual. Sí, sí. Tremendo, 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 grandes compañeros. La verdad que yo sé que siempre que uno dice esto parece como un lugar común, pero es impresionante el lindo equipo que se armó ahí. Muy bueno, muy bueno. Sí, aparte es buena gente, lo conozco a todos. Sí, sí, buena gente, profesionales, talentosos todos y valientes. Benjamín, ¿y cómo se termina después de un tour de forza, así como interpretar esta obra? O sea, yo ayer te veía y digo, ¿se irá a comer una pizza? ¿Tenés ganas de irte a tu casa y meterte a dormir inmediatamente? Sí, a mí me pasa con este tipo de obras. Es muy exigida, perdón, físicamente. Sí, bueno, vos la viste y sabes, por lo mismo no es un espectáculo que se puedan hacer varias funciones al día, o ni mucho menos. Bueno, es algo, por lo menos yo me lo tomo así, como un rito, como una danza macabra, pero a la vez también con brillo, con sutileza, pero es un, básicamente, y el personaje, en este caso Eva, te exige entrar en zonas complicadas. A mí me termino no solo cansado, sino que con una angustia importante. No es un personaje para divertirse. Dice, sí, me divierto como actor, con algunos cambios de ritmo y con algunos momentos de humor, pero en general es duro, es duro. Es duro para el cuerpo, es duro para el espíritu. Habla del cáncer todo el tiempo. Todo el tiempo. Imagínate, y eso genera incomodidad. O sea, yo lo llevo a otro lugar, viste, que supuestamente la misión que tiene la gente que por ahí atraviesa una enfermedad, lo leí una vez, que son de alguna manera enviados, un chico que pierde el pelo, una quimio, tiene que, también, es duro, pero andar en la calle con su calva, viste, como decir, loco, aquí estamos, y es parte de la vida también. Sí, sí, sí. Pero así todo incomoda. Es raro lo que nos sucede. Y yo digo muchas veces en la obra, el cáncer, me operaron, me querían operar del cáncer de matriz, del cáncer de garganta, del cáncer de culo. Y como que yo sé que para el público eso también es como, ay, no diga cáncer, no diga eso. Viste, como que hasta en ese sentido la obra transgrede y jode, incomoda, y también para el actor que lo dice, no es joda. Claro, claro. No, y pensaba también ayer, mientras te veía, en lo difícil que debe ser para vos, debe ser como una, hablando también, hablando del cáncer y hablando de la muerte, en este caso, como ocurre en la obra, ¿no? ¿Es una forma de exorcizar tu relación con la muerte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En parte, yo creo que cada proyecto que uno elige finalmente es para hablar sobre la vida, sobre lo que te está pasando. Uno elige proyectos, ¿verdad?, que cuentan algo más. Sí. Y obviamente que está Eva con todo lo que habla. Yo siento que cuando uno elige también uno sabe las zonas que se va a meter y los riesgos que va a correr. Y me parece que uno como actor debe tener como cierta propiedad para hablar de algunas cosas. Y por eso que son tan bienvenidos los años en los actores. Yo sé, 10 años atrás o 15 no podría haber hecho esta obra. Hoy sí me siento, bueno, Eva murió con 33 años, pero yo sí me siento... Con la madurez, claro. Con la madurez para poder mirar a la cara la muerte en un escenario y interpelarla o hablar, ¿viste? Desde la rabia, desde el dolor, desde la rabia se construyen muchas cosas. Sí, claro. Es una fuente inagotable de creación, la rabia. Y bueno, yo tengo mucha rabia, así que desde ese lugar trabajamos con Marcial y es una de las cosas que tiene esta Eva, un enojo, como yo definí por ahí, como un fantasma punk que constantemente también habla de que no quiere terminar en un mausoleo y donde está hoy, ¿viste? Claro. Hay un reclamo desde la muerte que me parece muy potente. ¿Le tenés miedo vos a la muerte? ¿A la muerte propia? Supongo que después de lo que te pasó no... Queda minimizado absolutamente, ¿no? Sí, sí. No, más que minimizado. O sea, uno sigue teniendo el mismo grado de respeto y misterio, porque es un misterio. Pero con algo de fe, uno dice, bueno, tengo la mitad allá y la mitad acá. ¿Vos sos creyente? Es parte de la rabia o como una desarticulación de todo, ¿viste? Claro. Pero sí fe de volver a un encuentro, un abrazo. No sé los lugares, ni los colores, ni no tengo muchas imágenes, pero sí creo en eso, como en un abrazo. ¿Buscas esas respuestas o esperás que aparezcan? ¿Las respuestas de qué tipo? Esto cuando... Si vuelve a aparecer la fe, si vuelve a aparecer el abrazo. Sí, igual. Lo que pasa es que también creo que... Hay una cosa que tiene que ir con los tiempos, con ir madurando ciertas ideas. Sí. O sea, así como es normal a algún grado, en mi caso, de sentir mucha rabia o impotencia, las cosas después se van transformando naturalmente en otras cosas, ¿viste? Y obviamente que así, no sé, filmé una película que se llamó La memoria del agua con Elena Anaya y con Matías Vise, que es una película durísima, que trataba de alguna manera, o sea, bueno, se trataba justamente del duelo. Sí. Y investigamos mucho y trabajamos mucho y sí, yo tuve la voluntad como artista de querer sumarme a un proyecto así con lo doloroso que podía significar porque creo que también desde ese lugar uno... Es que es como la misión que tiene el cine, ¿viste? O el teatro. Uno puede generar ciertos puentes de conexión con la gente y cierta también esperanza. Totalmente, claro. Y sucede, uno piensa que no, que el teatro, la televisión, el cine, entretenimiento, yo aunque suene un poco pretencioso, creo que es mucho más que eso y que debe ser eso, ¿viste? Y que incluso hasta con películas como por ejemplo Los Padecientes que era un mainstream y que era una película grande y metió 400.000 espectadores y que incluso hasta la castigaron por ser una película grandota y comercial. Bueno, a mí, yo estaba en un café, se me acerca una señora con una servilleta que la tengo y que es hermosa y me dejó un mensaje diciendo, loco, sé que vi la película, no te quise interrumpir, pero yo fui violado hace 30 años y la verdad que la película me movilizó y estoy yendo al psiquiatra y cosas y la denuncia y vos decís, bueno, una película puede generar eso y más. Esa ventaja que tienen los artistas de poder acariciarle el alma a alguien en el momento justo. Sí. Sí.